Bienvenida a mí Antes de seguir Tengo algunas cosas por decir Este es mi lugar Y aunque se ve bien Siempre hay algo roto que arreglar Tengo miedo, amor No quiero hacerte mal Algo de dolor te va a quedar Te pido perdón Sé que no es normal Ojalá te animes a volar A arriesgar Y otra vez Volveré a fallar Volveré a caer Volveré a mentir sin querer Volveré a llorar Volveré a soñar Que voy a volverte a tener Me haces bien Me haces bien, te hago mal Y otra vez vuelve a comenzar Lo dejo en tus manos Si aprendiste a hacer magia para dos Yo te lo podría agradecer Pero sé muy bien Que un intento más te puede llegar a enloquecer Volveré a perder A perder Y otra vez Volveré a fallar Volveré a caer Volveré a mentir sin querer Volveré a llorar Volveré a soñar Que voy a volver Que voy a volverte a tener Me haces bien, te hago mal Y otra vez vuelve a comenzar Lo dejo en tus manos Lo dejo en tus manos Lo dejo en tus manos Bienvenido a mí Tengo miedo Volveré a fallar Volveré a caer Volveré a mentir sin querer Volveré a llorar Volveré a soñar Que voy a volverte a tener Me haces bien Te hago mal Y otra vez Vuelve a comenzar Lo dejo en tus manos